Música Señores representantes de las comunidades, líderes y lideresas que se movilizaron desde los diferentes lugares de la región, gobernador del departamento del norte de Santander, Silvano Serrano, alcalde de la ciudad de San José de Cúcuta, Ayro Tomás Ñáñez Rodríguez, presidente de la Federación Comunal de Norte de Santander, Félix María Rojas Vega, presidente de la Federación Comunal de Cúcuta, Hugo Alberto Rey Contreras, rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander, Sandra Ortega Sierra, funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, representantes de los organismos internacionales acreditados en Colombia, organismos de control, mandos regionales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, alcaldes municipales, funcionarios del Gabinete Departamental y Municipal, diputados y concejalas, concejales municipales, directores, docentes y estudiantes de las diferentes instituciones educativas, medios de comunicación locales y nacionales y, en general, a toda la comunidad que hoy nos acompaña. Bien, es larga la lista de necesidades, propuestas, etcétera, que se han hecho aquí por los diversos delegados, representantes de Acción Comunal, jóvenes, unos no tan tantos, tan jóvenes. Algunos temas tienen que ver más con el resorte municipal y departamental, otros con el nacional. Es cierto que hemos definido como una de las rutas para la ejecución del plan del Gobierno Nacional la colaboración y la contratación y la participación de la Acción Comunal en Colombia. No es la única organización popular, como todos sabemos. Si uno se ubica en territorios indígenas es una, si en territorios afros es otra. Hay una diversidad de organizaciones de la mujer, de la juventud, deportivas, culturales, etcétera. Hay una vida al interior de cada comunidad que no se puede desconocer en su diversidad. Lo que nosotros queremos es que se potencie. Pero sí hemos encontrado que una organización popular, que data ya de hace décadas, antes de que yo naciera incluso, pero que tiene un cubrimiento nacional, tanto en el campo como en la ciudad, en unas partes más fuertes que en otras, indudablemente es la Acción Comunal. Y en esa medida hemos querido hacer una alianza con ella. Independientemente de sus maneras de pensar, independientemente del promedio de edades, yo creo que la organización popular que se representa en la Acción Popular es importante para la implementación del programa de Colombia Potencia Mundial de la Vida. Y por eso ya nos hemos reunido en varios lugares con personas como ustedes, tratando de estimular y de ver dónde están las dificultades hoy que impiden que eso se pueda potenciar. El Plan de Desarrollo ya se presentó, será discutido por el Congreso de Colombia. El Plan de Desarrollo ya pasó por cerca de 50 cabildos o asambleas populares regionales. Más o menos 250 mil personas participaron allí. Allí consignaron ideas, propuestas, anhelos, sueños para su territorio. Creo que uno de los problemas fundamentales que tiene la paz, la construcción de la paz, es cómo hacer que un territorio excluido, empobrecido, pauperizado, usado incluso para el tráfico de economías ilegales, pueda convertirse en una región próspera. Si ese clic que debe producirse en la historia del país no aparece, si la región sigue siendo olvidada, si a pesar de no sé cuántas firmas de acuerdos de paz, el territorio sigue siendo el mismo, abandonado, excluido, su juventud desabandonada, su campesinado prácticamente acorralado, no veo opciones de paz. Hay un tema que tiene que ver con el territorio y la paz. Y eso que tiene que ver con el territorio se llama prosperidad, si queremos ponerle esa palabra un poco usada. significa lo mismo, que la gente pueda vivir mejor de acuerdo a como la gente quiere vivir. No se trata de una imposición, no es como yo creo que la gente puede vivir mejor, sino como en realidad la gente de ese territorio siente que sus posibilidades de existencia mejoran respecto al pasado y que puede tener esperanza sobre lo que puede pasar con sus hijos o con sus nietos. Y ese estudio implica participación comunitaria, implica que la organización popular debata cómo es que se hace. Una de las mejores experiencias que he tenido en este gobierno es la reunión que hicimos precisamente en el Catatumbo con diferentes organizaciones, fundamentalmente campesinas. Allí aflora los problemas de Colombia. Cada región es diferente, pero indudablemente en muchas se encuentran problemáticas comunes que hay que abordar. Hacer del Catatumbo una región próspera es un buen interrogante por donde comenzaría o donde yo solicitaría comenzar. ¿Cómo podría ser el Catatumbo una región próspera? De eso trató nuestra reunión allí con miles de campesinos y campesinas de toda la región. Pero podríamos también hacer esa misma pregunta hacia Cúcuta, por ejemplo. ¿Y cómo Cúcuta podría ser una ciudad próspera? E indudablemente hay elementos que indicarían dónde apoyarse y hay problemas que nos surgirían de cómo podrían obstaculizar ese camino. El Catatumbo es una región situada casi en el corazón entre el lago de Maracaibo y el río Magdalena. Con una riqueza paisajística y de tierras indudable. De agua. Como aquí bien dijeron que es la base prácticamente de todo. Sin agua estamos en otra circunstancia. Porque entonces en una región así estratégicamente situada muy cerca al mar y muy cerca a nuestro río grande de la patria que también sale al mar en un punto intermedio que uno baja de Ocaña y está entre Bogotá y la costa. ¿Cómo podría haber sido empobrecida esa región? realmente está en un punto estratégico. Sin embargo es una región olvidada. Y yo diría me atrevo a decirlo puedo equivocarme que esa región ha sido olvidada porque era una región mayoritariamente habitada por indígenas y por campesinos y campesinas. No era una región de terratenientes. Creo que aún no lo podemos llamar así. No era una región de familias que se apoderan de todo y entonces terminan con sus representaciones políticas allá en el Congreso de la República determinando las leyes y las inversiones. las inversiones iban para un lado pero no para otro lado. En cierta forma en el Catatumbo se puede medir la exclusión de una parte de la sociedad que por no haber nacido en cuna de oro por tratarse de campesinos y de campesinas simplemente no ha tenido la mirada del Estado. La han dejado olvidada cuando tiene un potencial enorme de enriquecimiento que no es a partir de la palma que no es a partir de la minería si existan minerales debajo del suelo que seguro los hay carbón etcétera sino que tiene que ver con el agua y con la capacidad de esa población de producir alimentos. y es aquí donde tendríamos que mirar como gobierno nacional entonces el que hacer hacia esa región concreta por ejemplo la propuesta más aplaudida en la reunión que les comento fue la universidad en cierta forma los padres las madres campesinas saben que si allí se expande un proyecto de educación superior para sus hijos hijas las posibilidades de la violencia se alejan miren que sabiduría popular porque si yo pusiera el tema en cabeza de los funcionarios de Bogotá me hablarían de las negociaciones entre los grupos los protocolos la experiencia que se ha tenido en esos temas que no es que haya que pasarla de largo pero quizás no mirarían los aspectos sociales del territorio quizás una universidad ya haga más por la paz que diez acuerdos firmados con grupos armados sin que sean antagónicos porque no son dos ideas antagónicas sino que no le hemos dado la debida importancia a lo que significa la prosperidad de una región claro que si allá la juventud se educa en niveles superiores la producción de la tierra mejora en el tiempo el saber se vincula a la producción claro que si hay un estado que no le da la espalda al campesino y a la campesina puede haber un mejoramiento de las condiciones de riqueza de la región claro que si yo pongo no es por echar vainas aquí pero si yo pongo como una prioridad la construcción de la carretera de la frontera o de Maracaibo depende del otro gobierno hasta el río Magdalena esa troncal del Catatumbo podría ayudar a enriquecer la región a veces me pregunto estudiando uno de mis debates y porque se prefirió hacer la transversal gamarra o caña de la famosa ruta del Sol 2 que tantos dolores de cabeza nos ha traído porque fue el escenario de uno de los hechos de la corrupción más grandes del tema de Odebrecht y porque nunca se pensó precisamente entre esa carretera o entre o caña y la frontera con Venezuela porque se pensó allí no es que le tenga nada contra gamarra ni contra el punto en que cruza la carretera hacia la costa junto al río Magdalena sino porque se olvidó lo que había de o caña hacia el oriente y la verdad ahí aparece la visión de exclusión del poder en Colombia es que querían gamarra o caña porque en gamarra había un puerto de la familia de una ministra y querían esa extensión porque había la oportunidad de unas comisiones que de manera muy laxa entregaban los contratistas de la obra y en cambio entre o caña y de ahí para el oriente pues lo que habían era campesinos no les interesó y así se van encontrando las causas por las cuales una región puede ser olvidada una historia se podría construir en otros territorios pero yo creo que es el comienzo no partimos de cero indudablemente de una mirada al territorio de una manera diferente que tenemos que concretar si este gobierno no es capaz de hacer la universidad no sirve para nada no sirve para nada para que allá está un lote ahora aparecieron una serie de fases de la universidad que donde está el estudio de pertinencia parece que las universidades públicas no se habían puesto en la tarea de hacer estudios de pertinencia de su propio territorio lo cual es lamentable porque una universidad claro es entendible porque si nunca le daban un peso a una universidad de más pues que iba a pensar la universidad como iba a ser su plan de expansión en el territorio pero es lamentable porque el papel de una universidad es ver que tipo de estudio amerita la producción la cultura los habitantes de una región determinada cerca de su entorno las universidades públicas del norte de Santander deberían tener esto ya listo pero no lo tienen y toca hacerlo pero entonces nos gasta el tiempo que podíamos habernos ahorrado si esto ya existiera y empezáramos la construcción concreta de la universidad del Catatumbo y así digamos es el conjunto de los problemas que hay que ir superando si nos midiéramos alrededor del tema de Cúcuta más complejo indudablemente la ciudad de la frontera uno diría bueno que hemos hecho hemos abierto la frontera por ahí he visto los datos del cruce de camiones y de mercancías de un lado y del otro la apertura de la frontera automáticamente no generó un proceso de enriquecimiento digamos de la ciudad todos sabemos que la importancia de Cúcuta desde hace mucho tiempo tiene que ver con estar situado en la frontera pero esa frontera se ha visto más como un punto de traspaso como ver el paso de camiones no como una oportunidad productiva en la misma ciudad de Cúcuta esa falta de perspectiva en la ciudad ha hecho que quienes si usan comercial y económicamente desde el territorio la frontera no sea la economía legal sino sea la economía ilegal de hecho aún hoy buena parte de los cruces de camiones y de carga de Colombia hacia Venezuela o viceversa pasa por cruces ilegales cuidados por funcionarios públicos esto es la segunda vez que lo repito hay ciertos jefes de instituciones estatales que creen que un presidente habla y que se le puede oír pero no prestar atención y se sigue haciendo lo mismo se sigue haciendo lo mismo como si eso no fuese a pasar nada y esta es la segunda vez que repito que hay funcionarios públicos colombianos y venezolanos que se están ganando un billete con el transporte la carga el comercio ilegal no porque el contenido sea ilegal sino porque lo hacen pasar por trochas y por otros lados así la ciudad va perdiendo oportunidades oportunidades que además tendrían que ver lo dijimos en campaña aquí con cómo se puede desarrollar la industria en esta región a partir de la producción de alimentos si puede ser el primer pues sabemos cómo producir alimentos entonces lo primero que se hace es lo que se sabe la producción de alimentos indudablemente es la posibilidad la base la materia prima de un proceso de industrialización y un proceso de industrialización genera riqueza que los zapatos que los textiles que la agro industria claro que puede ser el eje del desarrollo de la ciudad de Cúcuta pensando en que es una ciudad y lo dije también en campaña y parecía un poco extraño para el cachaco bogotano pero es que Cúcuta es una ciudad de la costa uno cree que es una ciudad de los andes y claro la cultura ha hecho que se mire más a Bucaramanga que se mire desde Cúcuta más hacia Bogotá incluso cuando se coloca en discusión qué vías prioritarias hacemos generalmente son las que conducen hacia allá pero es que Cúcuta está a unos minutos del mar en el lago de Maracaibo y eso podría significar si no nos metiéramos en peleas y peleas y peleas podría significar la gran ventaja de la industrialización de la ciudad de Cúcuta y hacia allí deberíamos apuntar ahora no hay industrialización sin saber sin universidad sin conocimientos no es simplemente aprender contaduría y derecho como nos vamos a industrializar hay que saber de ingenierías hay que saber de química hay que saber de física de matemáticas también de arte porque alguien me sacaría eso en cara fácilmente hay que saber de un conjunto de conocimientos que nos permiten un proceso de industrialización ¿hasta qué punto el desarrollo del sistema educativo del norte de Santander hoy nos puede garantizar ese conocimiento yo he escuchado repetidamente una y otra vez que hay una politización clientelista de la educación superior que es lo peor que nos podría suceder porque si la universidad se usa como caja de ahorro de los paramilitares de los narcotraficantes o como lugar básico para conseguir los votos en las próximas elecciones quedamos en el mundo de la ceguera porque la universidad no puede ser para eso la universidad solo sirve para estudiar y ojalá para estudiar lo que más se pueda estudiar y ojalá la universidad no sirviera para articularnos con su capacidad de conocimiento a la producción entonces yo si rogaría que hubiera un esfuerzo en el norte de Santander para que la universidad pública del norte de Santander estuviera libre de clientelismos de presiones políticas y peor aún de presiones de grupos ilegales que lo único que hacen es ocultar y cegar la propia capacidad de conocimiento de la sociedad las capacidades de la sociedad voy a hablar un poco más alrededor del tema de la acción comunal porque a eso vinimos y estamos entre líderes y lideresas populares hay una serie de temas indudablemente lo que queremos es contratar que hay una contratación entre el Estado y la acción comunal cuando revisamos decretos los papeles existentes lo que hallamos es que se construyó a partir de los años que han pasado todo un camino de dificultades para que el Estado no pudiera contratar con ninguna organización popular todos se construyeron fue en función las normas para contratar el gran contratista los mega carteles de la contratación que pululan por todas partes al punto por ejemplo que un plato de comida en un colegio vecino por acá público pues no se contrata ni con las personas que tienen a sus hijos ahí ni con los campesinos del lugar sino que se contrata es con alguien que ni vive por aquí y que tiene una bodega como estas un espacio así de amplio y es fácil entonces el contrato dice lléveme el platico combinado entre un banano un yogur un pedazo de mortadela y claro pues el que hace la mortadela no hace el yogur el que hace el yogur no tiene el banano los productores mismos de esos elementos de esos alimentos pues no pueden ofrecerle al colegio los platos sino es un nuevo actor que combina no produce nada sino simplemente contrata un poco de señoras con contratos a dos y tres meses los mete en la mesa y pongan el plato un plátano un pedazo de mortadela un yogur y ese intermediario que es amigo del político tradicional es el que se termina ganando el billete incluso se termina ganando el billete de tal manera que le quita medio plátano al niño que le da un yogur pasado que la mortadela resulta que es de burro y no es de vaca ni de cerdo y tenemos los problemas que incluso afectan la nutrición de nuestra propia niñez se roban la comida de los niños eso tiene que cambiar Gustavo mi tocayo que está en la frente del tema no este tema eso tiene que cambiar la estructura de contratación del PAE tiene que cambiar y eso tiene que ser normas porque la comida de nuestros niños en una región determinada bien puede ser la comida que se produzca en la región enriquece a los productores porque les compra el Estado y la comida puede ser indudablemente más nutritiva y más sabrosa sobre todo si los padres de familia están al frente del proceso de la alimentación de sus niños o vamos a poner otros temas en donde la contratación se vuelve importante si mejoramos la facilidad con que el Estado contrata la organización popular claro es que si un Estado contrata la organización popular la organización popular se vuelve más poderosa y ha existido una élite política fundamentalmente en el Palacio de Nariño que le tiene terror a que la organización popular sea más poderosa ellos creen que el Yupi nacido en Cuna de Oro debe ser más poderoso que una organización de campesinos que una organización comunal barrial y eso no puede ser en una democracia por tanto derribar esas barreras que hoy impiden la contratación con la organización popular es fundamental ¿qué podríamos contratar? aquí han mencionado un tema que lo encontramos de primera mano con experiencias ya logradas que es las vías terciarias generalmente del mundo rural en donde la acción comunal puede garantizar que el dinero no se pierda y que la vía sea más eficaz ese es un primer punto que ya ha sido una directriz está en el plan de desarrollo a las entidades que tienen el dinero para la contratación como el envías y otras pero que tenemos que verificar que se haga en estas reuniones ya deberíamos decir bueno las vías en norte de Santander son tales no podremos todas porque el país no es rico y se ha contratado con las acciones comunales tales y vamos en estos avances no para que quede en discurso porque si no quedamos siempre repitiendo estas mismas cosas pero no hay una sola vía que se esté haciendo en el norte de Santander ese ese cuidado hay que tenerlo a medida que va avanzando el tiempo para que sepamos bueno hasta donde llegamos hasta donde ese mejoramiento de vías que llaman terciaria yo las llamo vías campesinas realmente se está adelantando en la región hay otros temas que no hemos avanzado mucho pero que se convierten en oportunidades de acuerdo a las normas y aquí yo creo que tiene que ver con una transformación de la acción comunal cuando yo era un niño un joven un adolescente ya con inquietudes políticas miraba las acciones comunales del pueblo donde yo estaba que era Zipaquira y era gente de edad se dividían entre liderales y conservadores porque así era la política de ese entonces el bipartidismo y les ayudaba el municipio pero esas ayudas dependían políticamente de la política del alcalde que ni siquiera era elegido sino que lo nombraba el presidente la acción comunal era la correa de transmisión de la política tradicional en Colombia eso quedó en el pasado la acción comunal incluso fue olvidada subsiste no sé cómo pero en realidad no volvió a tener la primacía que tenía antes ahora es que estamos hablando de nuevo del tema pero a mí me parece que la acción comunal debe tener unas reformas tocayo por ejemplo los dejo como ideas en borrador la acción comunal que tiene una junta cierto unas normas para elegirse etcétera siempre tiene un presidente no sé fiscal tesorero debería ser la mitad de la junta de mujeres eso debería ser un propósito aquí los hombres no aplauden tanto pero si la junta de acción comunal se feminiza no en el sentido de que se excluyen a los hombres sino que tiene igualdad de condiciones la mujer y el hombre hay una serie de problemas que el hombre no ve que los hombres no vemos que las mujeres si ven por ejemplo este tema la alimentación escolar y otros muchísimos como se cuidan los niños en el barrio que le pasa a los niños en el barrio que le pasa a la juventud en el barrio y este es otro tema de reforma en mi opinión las juventudes deberían tener sus bueno ahí hay un avance sus consejos juveniles interrelacionados con la acción comunal no para que el viejo vea al joven como una especie de rival enemigo un poco incógnito porque lo ve en la esquina del parque y entonces en general le dice a la policía oiga ya unos jóvenes en la esquina quien sabe que estarán naciendo y se forman unas guerras invisibles sino porque hay que lograr que la fuerza juvenil que hay en el barrio se convierta en una fuerza transformadora de la existencia del barrio a veces no entendible por la persona que ya está en la altura de los años porque las generaciones piensan diferente tienen sentido de la cultura diferente de la estética a veces a un viejo muy viejo le parece que lo mejor es tener la pared gris y a un joven le parecería que es mejor tener la pared pintada de muchísimos colores y son dos estéticas y son dos estéticas diferentes pero que es importante porque en un barrio todas y todos deben participar y sobre todo para lo siguiente porque hay una serie de ámbitos de expansión que podrían ser de la organización popular que uno cuando ya está en otros ha vivido otros episodios no alcanza a percibir y voy a nombrar dos para tener en cuenta hacia adelante en la contratación del Estado con la acción comunal una es la comunidad energética y otras son las comunidades de conectividad miren estas palabrejas esto no existía cuando yo era un adolescente que es una comunidad energética depende de donde nos ubiquemos pero yo perfectamente si hubiera sido el alcalde de esta ciudad en los tiempos en que se hizo este coliseo no sé quién sería el alcalde alcalde dependiendo donde se haga en todas partes pero esto podría ser de paneles solares y esto podría generar electricidad en Colombia solo hay seis grandes generadores de electricidad es un oligopolio no es una libre competencia cuando hay tan pocos tienen la capacidad de manipular el precio y por eso muchas de las quejas de la sociedad colombiana es que tan alto el precio del servicio público de energía pues es por eso si esta ciudad de sol por ejemplo muchísimas gentes podrían generar energía eléctrica a partir del sol si esta ciudad de vientos muchísimas personas podrían generar energía eléctrica a partir del viento si hubiese mucha agua pues se podría generar energía eléctrica a partir del agua si solo pensamos en el sol millones de personas y de familias en Colombia podrían generar energía eléctrica eso se podría organizar en un barrio cierto como es la venta de paneles solares donde habría empresas para instalarlas como los mantenemos como haríamos para que hubiera unas facilidades igual que uno piensa en pavimentar una calle igual unas facilidades para colocar paneles solares en los tejados como se cuidan pero tendríamos entonces una comunidad generando energía eléctrica y eso que significa un billete que llega a la comunidad todos los días dependiendo de la zona porque la acción comunal no puede organizar eso claro hay que aprender de energías limpias hay que aprender del tema del panel solar no necesariamente ser un técnico sino como se usa pero igual que sabemos usar estos cacharros que hace 30 años no teníamos ni idea como era pero igual que podemos usar estos cacharros de la tecnología de hoy podemos usar los cacharros que nos permiten con la tecnología de hoy generar energías limpias aquí la juventud podría jugar un papel importante porque una comunidad que genere energías limpias es una comunidad que está ayudando a salvar la vida en el planeta al mismo tiempo que genera ingresos para sí aquí hablaron de bueno cómo conseguir una plata para una acción comunal o una plata para muchas cosas pues hay una oportunidad si se rompe el oligopolio de la generación eléctrica en Colombia a partir de la imperiosa necesidad de expandir la energía limpia en el país y en el mundo esto que estoy hablando no es capricho mío esto se hace en Alemania en España en Francia esto se hace en los Estados Unidos solo que aquí las normas que se han construido en la CREC no permite con facilidad hacerlo pues hagámoslo yo digo hagámoslo alistemos la acción comunal para que en la mayor parte del país donde hay mucho sol podamos construir las comunidades energéticas y hay otro tema y termino que son las comunidades de conectividad aquí también convocaría a los jóvenes en el barrio a esos mismos que aquí el compañero que habló llamó que en su mayoría ni estudio ni trabajo en la olla y perseguidos incluso todo joven hoy sabe cómo manejar esto sabe cómo es el video lo pone uno a cacharrear y uno queda loco sabe más que uno en el manejo del audiovisual de todo lo que es la tecnología contemporánea bueno todos estos cacharros sean esto sean de mesa usan internet internet se conectan todos eso lo sabemos nosotros si mi celular no está conectado cierto al operador o al wifi aquí me sirve para tres cosas me sirve para tres cosas este cacharro opera si hay un sistema de conexión ese sistema de conexión es una red hay diferentes tecnologías pero la más fácil es la fibra óptica si aquí llega una fibra óptica hay un aparatico y radia sin que lo veamos una señal y entonces uno con la clave coge el wifi cierto o el wifi como queramos llamarlo y esas redes de fibra óptica quien las pone entonces estamos acostumbrados a que es claro o movistar o no se que y porque no la puede poner la acción comunal porque la juventud no puede ir esa necesidad de conectividad porque no puede impulsarla cuando hacíamos eso con los parabólicos yo le llamo en toda parte habían los parabólicos que eran unos señores muy muy audaces a veces señoras que ponían unas antenas inmensas de ahí salía una red de fibra óptica a las casas y vendían servicio de televisión la televisión que uno no veía normalmente la podía ver por el cable ellos se fueron transformando porque esa misma red de fibra óptica que ya no es tanto para vender servicio de televisión le servía para vender paquetes de internet de comunicaciones esto se puede conectar a eso mismo y funciona y funciona a alta velocidad bueno porque no podemos organizar las comunidades de conectividad en cada barrio en las regiones donde no llega ni Claro ni Movistar y brindar nosotros mismos el servicio de telecomunicaciones e incluso no sólo para ver qué nos muestran aquí sino para que los jóvenes del barrio las jóvenes hagan el arte y lo transmitan y se pueda construir es una comunidad que no sólo recibe información sino que entrega información en todo el país eso sería el surgimiento del poder popular el poder popular es cultura propia el poder cultural es economía propia y el poder popular es autonomía política propia para que no nos metan los dedos en la boca como nos han metido durante tantas décadas en la historia del país dejo esto como inquietudes no me voy más porque nos están esperando por allá el otro gobierno del otro lado de la frontera a ver cómo se mejoran las condiciones de la frontera pero dejo todas estas inquietudes recojo las de ustedes para que vayamos impulsando lo que significaría la nueva acción comunal y el poder popular en Colombia gracias por haberme escuchado muy amables de la frontera 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 de la frontera